Oiga Milik, ¿la marihua ya es legal? Pues, sí y no Si mi prima es mayor de edad Nos podemos casar aunque mi tío no quiera ¿Es legal que el osito bimbo siga vivo? ¿Por qué no quieres matar? O sea, amigos sean todos bienvenidos a esta sección del canal Que se llama Derecho para Todos La sección donde yo te platico cosas que tienen que ver con el derecho Pero de una forma en la que todos lo podamos entender Sin palabras rebuscadas y queriendo quedarme en de Ay, mire, licenciado La idea es que tú tengas todas las herramientas necesarias Para hacerle frente a la vida adulta Porque hay muchas cosas que necesitamos saber Y nunca nos la explicaron Ni nuestros familiares, ni en la escuela, ni nuestros amigos El día de hoy vamos a tener un video un poquito diferente A través de Instagram Si no me sigues, voy a seguir Les pedí que me pusieran preguntas Así como de pregúntale al licenciado Cosas que tal vez están atravesando ustedes Y que les interese saber ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay solución? ¿Ya perdí? ¿Ya me fui a la cárcel? ¿Qué hubo? Tenemos preguntas bastante variadas Está bastante entretenido Lo que vamos a ver el día de hoy Entonces, por favor, quédate Igual, si te gusta el video De una vez, dale like Si no estás suscrito, suscríbete Todas esas cosas que se tienen que hacer Cuando estás viendo a alguien que esté en YouTube Porque a ti no te cuesta nada A mí me ayudan un chingo Y todos salimos beneficiaros Sin más que chorearlos Por el momento Vamos a empezar a leer las preguntas que tenemos Porque se van a divertir bastante La primera pregunta del día de hoy es Oiga, Milik ¿La marihua ya es legal? Pues sí y no O sea, depende Hubo un grupo de personas que ya consiguieron Que sí, efectivamente Ellos puedan usar lúdicamente La marihua, como tú le dices La Mary Jane Bueno, ponle el nombre que quieras Pero es un grupo muy reducido Este amparo que se concedió No fue para la totalidad de los mexicanos Aunque ya está en trámite de aprobación Una ley que regula justamente Todas estas cuestiones Oigan, les juro que estas cosas Solo me pasan a mí Resulta que mientras estaba editando Este video que tú estás viendo La Cámara de Diputados Aprobó en lo general La reforma en materia de cannabis Esto quiere decir que estamos A un paso más cerca De que ya sea legal Tener la Mary Jane Pero todavía no Porque se le hicieron modificaciones Que ahora van a tener que revisar La Cámara de Senadores Ya como les dije Es un proceso más adelantado Ya estamos a un solo paso De que ahora sí Se publique Y una vez que se publique Va a ser permitido Lo más importante Dentro de esta noticia Fue que se aumentó La cantidad permitida Ya no solo van a ser 5 gramos Los que puedes traer Sino 28 El problema es que Aquellas personas Que tengan más de 28 gramos Se les va a sancionar todavía Y uno de los principales Conflictos que se está teniendo Es que no se va a dejar Que las personas Autocultiven la cannabis Que van a utilizar ¿Por qué? Porque se prevén licencias Que van a tener ciertas empresas Para poder producir Esta cannabis Estamos hablando De que va a ser un proceso Más o menos Como lo que pasa Con los cigarros Para que se tenga un control De las personas Que están produciendo Porque obviamente Se van a pagar impuestos Y hay muchas cosas Que se tienen que hacer En los próximos días Vamos a compartir un video Con muchísimo más detalle De todo lo que implica Este nuevo cambio Que se le hizo a la reforma Pero pues así pasa No quería subir el video Y que se viera así como de Oye Pero es que ayer la probaron Sí, perdón Es que a veces Los videos se graban con tiempo Y no quería dejar Que la información Que te estoy dando No esté actualizada Segunda pregunta Del día de hoy ¿Es legal que el osito bimbo Siga vivo? ¿Por qué lo quieres matar? O sea Que ya no aparezcan las etiquetas No quiere decir Que el osito bimbo murió O sea ¿Qué tal que está retirado Ahí en el asilo Con sus compas Y tú ya ahí matándolo? Lo que pasa aquí Es que el osito bimbo Está apareciendo en las servilletas Para quien haya visto Ralf el demoledor Y entienda el chiste El osito bimbo se hizo turn Porque hizo una alianza Con popi Y ahora aparecen las servilletas Hay una norma oficial mexicana Que es la 051 Que es la 051 De la cual ya hablamos En este canal Ahí hay un video Seguro aquí te está apareciendo Una etiqueta Te dice que los productos Que tengan uno o dos O más ellos Pues no pueden tener Cosas que hagan llamativo El producto Para los menores Porque decían Que si tienes celebridades O que si tienes algún muñequito Que llame mucho la atención Los niños compran esos productos Justo por el muñeco No porque sepa chido Independientemente De que pues Los pingüinos Si están chidos Los taquis Están bien Las azucaritas Lo que pasa aquí Es que el osito bimbo Al estar en las servilletas No está infringiendo Esta regla Ya que lo que él está tratando De hacer Es decirte Que uno de los usos Que le puedes dar A las servilletas Es envolver los sándwiches Ahí encontraron El jurídico de bimbo La forma de no perder Esta inversión Que tiene añísimos Porque mira Uno de esos datos Que ya sé que no me sirven Para nada Pero tengo en la cabeza Es que el osito bimbo Apareció más o menos A partir de 1945 De hecho hay indicios De que era desde antes De todas maneras Aquí te lo pongo en pantalla Pero el osito bimbo Ha sido el embajador De la marca Desde hace más de casi 72 años Entonces imagínate Cuánto dinero Se le ha invertido A este personaje Las campañas de publicidad O sea Ha sido parte De nuestra historia De la tuya De la mía De la de tus papás La de tus abuelos O sea Todos ubicamos Quien es el osito bimbo Es parte de la cultura Pop mexicana Entonces bimbo No quería perder estas cosas Lo que se hizo Fue encontrar el hueco En la ley Y pues les dieron la vuelta ¿Es la resistencia? Sí No ¿Tú qué piensas? A mí me gusta La verdad Seguir viendo personajes Pero entiendo El por qué se hace Y es razonable Aunque creo que Deberían establecerse Mejor clases En las cuales Se les enseñe A consumir alimentos De forma responsable A cómo obtener Una educación alimenticia Para que las personas Puedan cuidar Su cuerpo y su salud Más que Quitar solo los muñequitos Entiendo que es el comienzo Está bien chingón Pero me gustaría saber Allá abajo En la cajita de comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor de que siga Losito Bimbo con nosotros O te enojan? Siguiente pregunta Le encargué un terreno A mi sobrino Porque ya no vivo En el pueblito En donde está el terreno Y él sí vive En el pueblito Donde está el terreno Pero este fin de semana Que fui Porque no había podido Ir por la pandemia El cabrón Ya construyó una casa ¿Qué hago? A ver Siempre que vayan A disponer de un bien Así para dejárselo A alguien Lo mejor es tener Un papelito Aunque sea Un pinche papel Que diga Oiga el sobrino Me va a cuidar el terreno Esas cosas Para evitar Estas circunstancias De todas maneras No te preocupes Porque pese a lo que tú crees Te tengo una buena noticia Esa casa es tuya Lo que pasa Es que los derechos reales Preveen que Mira vamos a ponernos Un poquito más serios Para que esto tenga Más credibilidad Dentro de la legislación civil Encontramos un derecho Que es llamado Derecho de accesión En el caso del código civil federal Lo encontramos En el artículo 886 Este artículo nos dice Que la propiedad De los bienes Da derecho A todo lo que ellos producen O se les une O incorpora Ya sea de forma natural O artificialmente Y para el caso Que estamos hablando Concretamente De la accesión artificial O por industria del hombre Esta se produce Por tres causas principales Ya sea por edificación Plantación O siembra En este caso en particular Esto quiere decir Que la construcción De la casa Fue una accesión Artificial de edificación Por lo tanto La casa es propiedad Del dueño del terreno Y no así De quien la construyó En palabras menos mamilas Y así rebuscadas O sea güey Si algo es tuyo Y construyen encima de él Pues eso pasa a ser tuyo Porque están construyendo En tu terreno Pero esto lo tienes que hacer Acudiendo con un juez civil No es como de Eh sobrino L Te recomiendo que te acerques A un abogado Que tengas de confianza Para que se pueda promover El juicio Y lo más importante Es que esto nos ayuda A demostrarles Que siempre es importante Tener tus papeles en orden Porque si tú no logras Acreditar la propiedad De este terreno Entonces sí se va a hacer Un desmadre Un poquito más largo Pero por ahora Pero por ahora Felicidades por tu nueva casa Pásatela chingón Nos invitas Cuando le estrenes A la carnita Siguiente pregunta ¿Verdad que sí puedo ir tomando En la calle Si voy en mi coche? No ma ¿Cuál es la necesidad De ir tomando en la calle? ¿Por qué no se esperan A llegar a la fiesta? Ya sé que les gusta Llegar entonados Pues tomen tu casa Antes de salir Yo no sé De verdad Yo no sé ¿Quién les metió Esta idea De que Es que el coche Es mi propiedad Entonces estoy tomando En mi propiedad Y pues entonces No me puede detener El policía Cabrón Tus tenis Son tu propiedad Y tus tenis Van pisando la calle Y la vía pública Eso quiere decir Que todo tú Estás en la vía pública Y en la vía pública No está permitido tomar Salvo sus excepciones Por ejemplo En Guanajuato Cuando es el cervantino Que se pone bien chingón Pero si el bando municipal O la legislación De donde quiera que estés No permite que vayas Tomando en la calle No puedes tomar No importa que vengas En tu coche Oye pero yo no soy el conductor No se puede tomar En la vía pública ¿Qué tan difícil es Que te esperes Un ratito para llegar? O ya te dije Chíngate un shot Antes de salir Y vas todo flameado Y te la conectas Ya que llegues al lugar Si toman No manejen Y no importa que ustedes No sean los que van manejando O sea no vayan tomando En un coche Siguiente pregunta Si mi prima Es mayor de edad Nos podemos casar Aunque mi tío no quiera Monterrey Un gusto tenerte aquí Con nosotros Como sí Ok sé que es el chiste Más repetido del mundo Pero explíquenme mejor ustedes ¿Cuál es la necesidad De casarse con sus primos? O sea Igual el amor de tu vida Viene de Caracas Venezuela O viene no sé De Madrid En España O te la vas a encontrar O te la vas a encontrar en Australia Salgan de su rancho Hay más gente Les juro que se la van a pasar Con madre Pero mira Bueno ok Hay que contestar la pregunta Siempre y cuando Las dos personas Sean mayores de edad Y quieran Este es el punto importante aquí Si los dos quieren Solo si los dos quieren Se van a poder casar ¿Cuál es la limitante? Bueno El código civil federal Como los de los estados Preven Que no te puedes casar Con tus familiares Que lleguen Hasta la línea Del tercer grado Esto es un rollo Como bien legal Hay un video En el canal Por si les interesa Aprender cómo se cuentan Los grados en la familia Pero el punto importante Aquí es el hecho De que si Tus primos Si Si La ley permite Que te cases con ellos Pero repito Güey Mejor Conoce el mundo Sal de tu colonia Última pregunta Que vamos a ver El día de hoy En ocasiones Policías estatales Y municipales No de tránsito Detienen personas Y los extorsionan Bajo el argumento De no tener El vehículo verificado La persona les dice Que entonces Corresponde a tránsito O policía ambiental Aplicar la sanción Entonces Los policías Dicen que es correcto Pero no dejarán Ir a la persona Sino que llamarán A la policía ambiental O de tránsito Para que haga Esto de su cargo La pregunta es ¿Se puede mantener Así a la persona Hasta que llegue La autoridad competente? Ojo aquí No es que te extorsionen Porque no tienes Verificado el coche O sea Si tienes que tener Verificado el coche De hecho Si tu coche No tienes seguro También es motivo De que se pueda Ir al corralón Hay muchas circunstancias Que tal vez no sabemos Porque no conocemos El reglamento de tránsito Oigan La verdad es que Esta es una pregunta Bastante complicada Porque está al lado De los policías Y está al lado De las personas O sea Yo estoy obviamente Al lado de las personas Entonces como abogado La neta es que No, no se pueden detener Porque los actos de molestia Según la constitución Y todos esos desmadres Ya tienen que ser Por una autoridad Que sea competente Para realizar Esos actos de molestia En este caso En específico No se está haciendo Pero Como es importante Que conozcan Los dos puntos de vista Entonces les voy a dar También el choro Que da la autoridad Para que los entiendan Mira Finalmente Es importante Que tengas Tus cosas en orden Traer tu coche verificado Te va a evitar Muchos problemas Tener tu coche asegurado Te va a evitar Muchos problemas No pasarte los actos También va a estar Con madre Entonces te estoy dando Este secreto Para que tú lo puedas usar Pero es mi responsabilidad Civil también Dar el otro punto de vista Entonces vamos a hacer Como que no te dije esto Guárdatelo Piensa las cosas Y seguimos Pero respondiendo En concreto Tu pregunta Claro que sí Los oficiales Te pueden detener Y llamarle Al oficial pertinente Para que él levante Tu infracción Porque todos sabemos Que ni la estatal Ni la municipal Te pueden multar Solo los de tránsito Están autorizados Por ejemplo En el estado de México Había varios municipios En los cuales Solo las mujeres Estaban facultadas Para levantar infracciones Y de hecho Las patrullas Decían ahí enorme Esta patrulla Puede infraccionar Y las otras De esta patrulla No puede infraccionar Pero si el policía Lo que está haciendo Es hablarle al elemento De seguridad Que está facultado Para levantarte Esta infracción Claro que lo puede hacer No te está deteniendo En contra de tu voluntad Porque se le hincharon Las ganas Y ya no O sea Si estás cometiendo Una infracción Y él al percatarse Le va a solicitar A la autoridad competente Que venga a hacerse cargo Y pues bueno Estas fueron las únicas Preguntas que vamos a revisar El día de hoy Había muchas más Pero estas se me hicieron Las más interesantes Y que pues Podían servirle a más personas Me divertí mucho Sinceramente Entonces te voy a pedir Que si a ti también Te gustó este video Me lo hagas saber Ya sea aquí abajo En los comentarios O con que dejes tu like Yo ya sé que si te gustó Mira si te da floja Escribir nada más Así como de Hey wey Like Listo Y yo ya sé Que te gustan estos videos Y preparamos más al respecto Para que tengas conocimiento De más cosas Que son importantes Porque ya te dije Esto sí es importante O sea La fórmula del binomio perfecto Y todo eso ¿Para qué te sirve ahorita? Díganme Ya en serio De verdad Me la paso muy bien Ayudándolos Y respondiendo sus dudas Entonces si te gustaría Que por ejemplo No sé Hagamos esto una vez al mes Yo con todo gusto Preparo estos videos Mi Instagram está aquí El Instagram de Derechología También está aquí Si me gusta seguir Yo encantado Y recuerden que aquí El presente está justamente Para servirles Cualquier duda O cosa que quieran Que les explique Por mensaje directo A través de cualquiera De las redes del canal Por ejemplo Uno de ustedes me pidió Que él explicara Qué cosas tiene que revisar Cuando va a comprar un coche Que si se tiene que hacer Un contrato Qué cosas tiene que llevar Ese contrato Entonces ya lo estamos preparando Lo vas a poder ver La próxima semana Así como también Vamos a preparar Una serie de videos Ahora que va a ser La temporada electoral Para que sepas Qué chingados hace un síndico Qué chingados Hace un diputado Qué se supone Que tendrán que estar haciendo Porque es importante Que votes Acuérdate De una vez Te lo voy a ir diciendo Y probablemente En los próximos videos Lo vas a escuchar Bastante seguido Recuerda votar Recuerda votar Recuerda votar Solo tú tienes el poder Para que ya Dejen de llegar Personas no gratas A los cargos públicos Mi nombre es José Es un gusto Haber estado hoy contigo Así platicando Cotorreando un poquito más Si te gustó este video Por favor Otra vez Suscríbete Dale like Para mí es un gusto Estar contigo Te quiero un chingo Te mando un abrazo enorme Esto es Derechología Nos vemos el próximo jueves Con otro video Te quiero un chingo Vámonos Let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!